Recep Tayyip Erdogan acusa a Holanda de terrorismo de Estado. El presidente de Turquía ha marcado un nuevo hito en el conflicto diplomático que le enfrenta con Holanda desde el pasado sábado, cuando a la policía holandesa impidió a uno de sus ministros dar un mitin a favor del referéndum no organizado por Ankara. Conocemos Holanda y a los holandeses desde la masacre de Srebrenica. Conocemos su carácter, su personalidad tan perversa desde que se masacró 8.000 bosnios. Lo sabemos bien, dijo Erdogan durante un discurso en Ankara transmitido en directo por las emisoras turcas. Turquía celebra el próximo 16 de abril un referéndum sobre un cambio constitucional para crear un sistema presidencialista de gobierno que le daría todo el poder ejecutivo a Erdogan, a quien según la prensa turca la actual polémica abierta le hace ganar apoyos entre el electorado. El gobierno turco anunció anoche que cerrará el espacio aéreo a vuelos diplomáticos desde Holanda hasta Nuevo Aviso, medida considerada insuficiente por este ciudadano turco que dice que Turquía debe mostrarse firme ante el trato recibido. Este otro dice en cambio que Turquía y Holanda deberían hacer mayores esfuerzos para entenderse, porque si no al final quienes van a pagar las consecuencias son los turcos que viven en Holanda. Erdogan también ha acusado a Holanda de prácticas nazis y fascistas tras impedir la presencia de políticos turcos en el consulado de Rotterdam. Desde entonces es el consulado holandés en Estambul el que ha tenido que reforzar su sistema de seguridad.